Silencio Silencio Que no es silencio Alguien se levanta, otro viene a buscar Ella trae algo que no busco y espero Silencio Que no es silencio Calles y lugares se cuelgan de mí Toda mi camisa está llena de agujeros Silencio Espero el silencio Un montón de bocas como parlantes saturan el aire Hoy que mi corazón Se aturde en silencio Hablando solo cuando es tarde y ya no hay nada más que hablar Hoy que mi corazón Se quita en silencio Por los gritos del amor Silencio Silencio Que no es silencio Silencio Surfandeo mi camino que creo está bien Sinuoso camino de arena y de mar Silencio Que no es silencio Silencio Un montón de bocas como parlantes saturan el aire Hoy que mi corazón se aturde en silencio Hablando solo cuando es tarde y ya no hay nada más que hablar Hoy que mi corazón se agita en silencio Por los gritos del amor Hoy que mi corazón se aturde en silencio Hablando solo cuando es tarde y ya no hay nada más que hablar Hoy que mi corazón se agita en silencio Por los gritos revelados del amor Hoy que mi corazón se agita en silencio Hoy que mi corazón se agita en silencio Porque te nos subimos con Villar